Exactamente, acabamos de escuchar al doctor Rosati, la verdad, sobre todo un análisis de lo que es la institucionalidad argentina, la importancia de la reforma del 94 y unas jornadas muy importantes de pensamiento político, todos los que son desafíos de un buen gobierno, un gobierno democrático y un estado social y de derecho. La verdad que con la presencia, no solo del doctor Rosati, los expositores que vienen a continuación, realmente vale la pena, no solo hoy estar presente, sino también que siente la semilla para pensar cómo debemos gestionar un buen gobierno y una buena ciudadanía como correlato. Esto fortalece muchísimo, digo, a lo que es la institucionalidad y demás, esto también tiene que ver con una política que ha tomado hace muchos años el gobierno de la provincia. Exactamente, el gobierno de la provincia de Salta ha hecho innumerables innovaciones en distintos ámbitos y justamente entre esas cuestiones se va a destacar uno de los últimos paneles, también la introducción de la tecnología, la capacitación de los funcionarios públicos, la transparencia en el gobierno, las reglas del buen gobierno.